Conversar con Agustín Portela, yo soy medio cortado a la vieja usanza y siempre decía fauna y flora, pero creo que ahora es la Dirección Provincial de Recursos Naturales, ¿no? Sí, ahí tenemos. ¿Qué tal, cómo estás, Martín? Un gusto de estar acá conversando con ustedes. El gusto de tenerte, Agustín. Gracias por la gentileza de compartir esta charla con nosotros. Contame, ¿cuál es el presente en términos generales de nuestra naturaleza, nuestra riqueza, cómo la preservamos y cómo proyectamos la provincia hacia adelante, tomando en cuenta que es un recurso que ha demostrado que genera ingresos y que hay que cuidarlo porque está vinculado directamente a la cuestión turística y, obviamente, a respetar lo que Dios nos ha dado, que es muchísimo. Primero que hay una decisión política del gobierno de seguir sosteniendo este camino. Sí. Usted lo planteaba muy bien. O sea, acá no se trata de conservar, cuidar por cuidar, porque nos gustan los pajaritos, nos gustan los pescaditos, sino que realmente esto, le damos una visión global. Es un verdadero patrimonio. Es un patrimonio que genera trabajo. Entonces, se cierra todas las partes. No es una cuestión ambientalista, fundamentalista, sino que tiene una cuestión social muy importante, una asociación comercial muy importante. Y para esto hay que conservar la materia prima. Y tenemos que buscar las cadenas con calidad y con conciencia de estas cuestiones. Y esta cuestión de conciencia lo hemos traducido nosotros a otros lugares, a otra provincia, y esto nos permitió a nosotros hoy estar en una situación en convivencia, primero con la lucha dentro de la Comisión, con el Paraguay, con el Chaco, con Formosa, con Misiones, una lucha que nos permitió a nosotros, a los chaqueños y a los correntinos, establecer un modo de contacto y prácticamente un acuerdo de convivencia dentro de estos pensamientos. Se podría decir que hay una sinergia, una energía similar en todos lados. Tengo que hacer una sinergia total, bueno. Esto trasciende las fronteras de la provincia y empieza a preocupar a los entrerrianos porque se dan cuenta que la depredación y la carga pesquera, más la cuestión ambiental, la contaminación de nuestros ríos, ejerce una fuerza negativa extra que es necesario, y ver en los corrientes cómo nuestra fiesta tiene éxito, cómo nuestro turismo tiene éxito, cómo nuestra atelería tiene éxito, cómo hay gente de afuera que viene a invertir en la provincia en turismo. Y esto a raíz de un fallo que tiene la provincia de Santa Fe en cuanto a que le intiman a que hagan un plan de manejo de la cuestión íctica. Esto el gobernador de Santa Fe dice, no, no apelemos más, cumplamos el mandato. Y bueno, es un momento especial donde nos empezamos a hablar entre nosotros y salió una reunión la semana pasada en Villa Ocampo, donde las cuatro provincias nos juntamos a hablar de esta cuestión. O sea, a tener un plan común, a garantizar que la sinergia no se va a echar a perder. Esta intimación que hace la justicia a Santa Fe la tomamos como a las cuatro provincias, vamos a establecer un plan de manejo que vamos a firmar las cuatro provincias, y esto es lo que estamos haciendo. Y vamos a hacer el mes que viene, o sea, ahora junio, mediados de junio, vamos a hacer una reunión en corrientes, donde vamos a empezar a trazar un plan concreto con metas a corto plazo, a largo plazo, y que se concrete en definitiva. O sea, comienza un proceso que vamos a tomar todos los recaudos que a pesar de que cambie de gobierno se pueda continuar. Bueno, o sea, una política de Estado. A ver, te quiero hacer una pregunta muy directa, yo sé que Diego va a tener varias preguntas para hacerte también, pero quiero ser muy directo en esto. ¿Observás que hay un cambio cultural en la comunidad pesquera correntina? Y hablo no solamente del mayonero, sino también del pescador deportivo, porque, por ejemplo, ahora con el tema del dorado, se generó obviamente una cuestión de preservación, de cuidado y de atención. De vez en cuando puede haber gente que viola esa norma. Totalmente. Pero mayoritariamente el pescador sabe que al dorado lo pesca y lo tiene que devolver. Y eso que sí, que hay un cambio cultural importante, no solamente en el pescador, sino en el operador turístico, en el hotelero, inclusive en el mayonero. El mayonero que me dice, mire, en tal lugar apareció un cardúme. Hay que cuidar y nos avisan de lo que está pasando. Muchas veces porque estar las 24 horas en el río... En el río y conocen como nadie. No es fácil. Entonces ese cambio cultural nos permite a nosotros y nos facilita nuestra acción, pero nos permite también empezar a salir de nuestra frontera y empezar a encarar estos procesos que son muy buenos porque realmente vamos a garantizar riqueza natural, con un fin social importante que redunda en el ingreso a los correntinos. Así que esta etapa que está comenzando es muy buena, pero yo siempre le decimos, la idea es sacar las mallas desde San Javier, La Paz, hasta donde podamos, hasta con Paraguay. Con Paraguay estamos trabajando de la misma forma dentro de la Comid, que es una comisión que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Estamos programando reuniones en el Paraguay con gente del Congreso de la Nación del Paraguay. Nos reunimos con los intendentes ya frente a Paso de la Patria, frente a Itatí. Y el departamento de Ñimbucú está tomando conciencia de ir mirando hacia un turismo de pesca, no tanto a la pesca comercial. Por ahí tenemos un poquito más dificultad en el departamento de Misiones del Paraguay, pero que también, fíjate, el año pasado por primera vez se hace el torneo de Ayola, de pesca, con devolución, por primera vez en la historia. Nosotros estuvimos participando, generamos una discusión, trabajamos, o sea, vamos a participar, pero la discusión con los pescadores deportivos está en la mesa de esto y el ejemplo a seguir es cómo trabaja los oyentes. Esto es importante que le diga, porque no es mérito de esta gestión, sino que cada uno va poniendo una piedra para que... Hay una conciencia de cómo se viene trabajando. Exactamente. Agustín, recién hablaba de esta reunión que se dio con Santa Fe, que se da con el Chaco, que se da con Entre Ríos, y se da también en un contexto político que no es casualidad. Es decir, en estas tres provincias hubieron cambios de gobierno, cambios de signo político. ¿Apunta más que nada a la afinidad política en principio o que lo anterior iba en contra de lo que realmente se busca en materia de recursos notorios? No sé si la pregunta... Sí, sí, no entiendo. No, no. El cambio político facilita. El concepto lo tenemos nosotros hace rato. Bueno, Santa Fe, que por ahí era un problema entrar a conversar con ellos, esto facilitó. El gobierno tomó la decisión política de decir, no, no apelamos más. Sentémonos a cumplir esta sentencia. Hablamos con Entre Ríos, totalmente de acuerdo. Con el Chaco venimos trabajando en este sentido. O sea, que realmente es una oportunidad interesante que tiene que ver... Nosotros hablamos de esto del punto de vista de la región litoral. O sea, dentro de lo que él lea, NOA, nosotros estamos hablando de la región litoral. No estamos hablando como la provincia de Corrientes, la provincia de Santa Fe, sino como un todo, una región que tiene que ver. Paralelamente, el mes pasado estuvimos con la ministra en Garaví, hablando con el intendente Garruchinho de frente, también hablando de la misma metodología, del mismo pensamiento. Por eso nosotros del Ministerio de Turismo se largó una campaña de revalorización del río Uruguay, tanto turísticamente, naturalmente e ícticamente. Estamos conversando con la CARU, que es una asociación internacional como la COMID, acá en el norte, entre Uruguay y Argentina, donde ellos no están permitiendo usar pesca con redes en el sur de la provincia del Uruguay, que es jurisdicción nuestra. Le dijimos, la Constitución dice que nosotros somos los dueños, ustedes no pueden, pero en buenos términos, por supuesto, pero la idea nuestra es nada de red en el Uruguay, nada de red en el Paraná, excepto lo que está determinada a la pesca comercial, que son 300 kilómetros prácticamente, del total que tiene la provincia. O sea, no incorporar nuevas regiones. No incorporar nuevas regiones. Para pescar en... Y paralela, paralelamente, ayer tuvimos una charla de Zoom con la gente de Pesca de Nación. Sí. Yo le hice que, mire, venimos conversando demasiado, yo quiero cosas concretas, quiero que me digan qué van a hacer con la exportación de pez de agua dulce, si van a producir, van a hacer cupos, porque nos tiene que ayudar. Esa es otra ventana que también nos cuesta manejar, pero no es lo mismo que yo le pida de corriente que en las cuatro provincias le diga, mira la nación, nosotros queremos esto. Porque ese punto es una realidad palpable. El maillonero, o sea, correntino, porque es lo que conocemos, digo, está, la pesca que hace está vinculada al paraguayo que viene a comprar y viene con la plata y se lleva todos los peces o toda la producción. Es un problema que tienen los mailloneros, es un tema que le hablamos con ellos, ellos no quieren hacer eso, pero hay algunos pescadores que por ahí pícaros pueden, pasa eso, pero de todas maneras yo pienso que el tema del maillon es un tema que tenemos que ir conversándolo como lo estamos conversando, pero para sacar el maillon vos tenés que darle una alternativa al pescador y la alternativa no es darle mercadería ni un sueldo, sino, y la alternativa existe que es la piscicultura, la piscicultura es un espacio vacío muy rentable y ávido en todo el país, Misiones lo hace muy bien, el Chaco lo hace muy bien con el Pacuero Cero, realmente genera riqueza y genera ganancia. ¿Y qué hace falta para que en Corrientes empecemos con eso? Ahora como la provincia comenzó al Ministerio de la Producción a hacer cuestiones de, pero lo que falta es la inversión privada, o sea que el hombre privado lo vea y nos ayude, o sea nosotros le decimos invirtí acá que acá vas a ganar, tener un mercado ávido que necesita tantos kilos de pescado y le damos esto nomás. Bueno, de hecho los ejemplos de Chaco y de Misiones son privados, Misiones es una yerbatella es privada, tiene que ser privada, o sea el Estado tiene que desprenderse de muchas cuestiones. Generar condiciones y salir. Generar condiciones, nosotros te podemos financiar, te podemos hacer, nosotros por ejemplo estamos armando un producto turístico del turismo que es el turismo de aventura con kayak, o sea hay un mercado grandísimo que vienen de Perú, Paraguay, todo el mundo viene a hacer kayak, hay una zona sur nuestra, lo hicimos varias veces y viene gente, o sea que realmente estamos creando un circuito nuevo, ¿dónde? En toda la provincia, o sea vos, o sea el fenómeno que se da en el sur lo quieren expandir. Si yo quiero hacer un circuito de paso a la patria corriente y dame una fecha, como tenemos torneo de pesca, vamos a tener torneo de flotar, de navegación en kayak, y gente viene, se recrea, genera, el hecho de amontonar mucha gente ya genera gasto, consumo, un montón de cosas, se mueve nuestro mercado y vamos a ir creciendo, lo vamos a hacer en los lagos de Liberar, lo vamos a hacer en la costa del Uruguay, en el lago Apegui, en el Santa Lucía, en el corriente, o sea, esto es para el privado, yo lo quiero hacer, vos vas a hacer pesca, bueno, la temporada baja no puedes hacer esto. Deslizó algo, Agustín, que me parece que es clave, habló con gente de Nación, ¿qué saben los nuevos funcionarios de Nación de esta situación? Porque en muchos casos a veces ni se conoce quién es el funcionario de determinada área. Aquí, en este diálogo, demostraron ellos tener conocimiento, tener interés, decir, no, bueno, qué sé yo, esto se desreve, regula solo, se maneja solo, ¿cuál es la política que viene desde Nación respecto al tema de recursos naturales? Mirá, la cuestión técnica estamos bien orientados, pero el problema es las decisiones finales que hoy no sabemos muy bien cuál es el perfil del funcionario que está y algunos lugares tampoco están ocupados. Bueno, pero es para eso nos juntamos las cuatro provincias, para hacer estas cuestiones, inclusive podamos redactar algunos proyectos de ley para que el Congreso lo trate también para que haya una política a largo plazo realmente en cuanto al aprovechamiento como tiene el sur, como tiene la trucha con el sur, como tiene el sur de Chile, por ejemplo, que realmente se volvió un turismo de pesca espectacular con mucho ingreso de divisa, lo podemos hacer los correntinos tranquilamente. Ahora hay que ver la respuesta de los funcionarios nacionales, insisto, que muchas veces por allí están atados a alguna... Bueno, pero eso no depende de los funcionarios nacionales. O sea, así como le pedimos al privado que emprenda también el funcionario local, tiene la posibilidad de hacerlo en base al marco constitucional. Claramente, claramente. Sería mejor contar con un respaldo nacional, si no, no es un impedimento. Claro, el tema nacional es, o sea, nosotros lo que queremos es que no se exporte peces de agua dulce. Porque eso es abrir la depredación. eso es una depredación. Segundo, que los peces de agua dulce que se hagan en forma extractiva sea con fin de consumo humano. ¿Por qué? Porque ahí va eso para fertilizante, para alimentos para perros, para gatos. Que en algunos países del mundo es muy común. Y bueno, ese es el lobby importante que juegan contra. Que ustedes se plantearon. Y ustedes se plantearon. Para alimento y no exportable. Te saco del tema pesca y de todo esto que significa emprender. Hace poco compartimos un video y toda la comunidad lo vio y quedó impresionada del yagualeté en Itaibaté nadando y subiendo a la playa y metiéndose. Según los expertos es uno de los de Libera. Sí, sí. ¿Qué dicen tus expertos respecto de esto? Porque estamos hablando de un animal que obviamente es un depredador tope que tiene mucha cobertura territorial que dicen los expertos muy pocas veces se mezcla con el ser humano pero ha costado mucho que la provincia se haya metido en este ambicioso plan de recuperar al yagualeté y uno tiene miedo de que el roce con humanos provoque pérdidas de un lado y de otro. Nosotros estamos trabajando ahora bien con Ray Weyling porque ellos también entendieron que nosotros somos parte nosotros somos los contralores por más que estén en un parque. Ustedes son las autoridades. Porque realmente había un criterio diferencial que se planteó a nivel nacional nosotros nos reunimos con ellos les damos apoyo les facilitamos la charla somos parte de un todo. Y el yagualeté está comprobado que el alimento fundamental del yagualeté es el carpinche y el déficit que tenemos en cuanto al yagualeté por el cual vagan mucho se mueven mucho es por la falta de hembras. Entonces pero es una cuestión totalmente compatible con el ser humano o sea porque no es una especie que ataca a nada yo le decía el otro día al gobernador mira hoy tenemos la cantidad de peces que tuvimos en el torneo de pesca de boya porque cuidamos el río porque hay una toma de conciencia tenemos puma en los pueblos y tenemos yagualeté en las playas el puma también está volviendo con mucha fuerza más de lo que ustedes creen lo que pasa es que son animales que no se dejan ver pero por ejemplo en las cámaras de seguridad de las estancias de los campos aparecen aparecen y en qué departamento a mí por ejemplo a mí el otro día me encontré en la estación de servicio de San Luis del Parmar del ingreso con una persona que me dijo en un campo nuestro en San Cosme hay pumas en San Cosme le dije acá 30 kilómetros apareció en el paso de la patria mira vos la gente lo recibe en una vista justamente la cámara de seguridad de una casa toma la foto y lo ve o sea eso es constante por ejemplo en la zona de Virazoro esa rinconada que hay contra la mision de San Carlos eso es una zona de Puma por excelencia en todas zonas hay montes de deforestación y ahí hay avistamiento inclusive hay muerte a veces de de algunos de algunos ganados menores porque el Puma cuando está con cría lo enseña a matar esa es la cuestión el efecto negativo y lo primero que hacemos o sea que tiene registro de Puma a 30 kilómetros de la capital nosotros tenemos en el recurso tenemos un registro de avistamiento por ejemplo vos viajas ve un Puma lo saca la foto nos da al punto google y nosotros registramos Martín Varela avistó tal lado o sea estamos haciendo con la misma gente un seguimiento con base al aporte de la gente lo mismo con las muertes por atropellamiento o sea nosotros tenemos una muerte por atropellamiento o sea hoy el ciervo de los pantanos muere más por atropellamiento o sea entonces ahí también estamos haciendo un registro en todas las rutas nacionales y provinciales cuáles son los puntos de atropellamiento para ver y en base a este registro el Puma está en gran parte de la geografía en gran parte de la geografía gran parte de la geografía y ese registro de atropellamiento nosotros lo estamos haciendo ¿por qué? porque hay lugares que vamos a tener que hacer pasafauna o sea facilitar el tránsito y generalmente mañana hay que construir una ruta bueno construir la ruta pero tener que hacerme con esto estándar y generalmente a pesar de que tienen mucho registro de presencia de Pumas no hay cruces con humanos no no en absoluto ningún registro de ningún tipo de ningún tipo muy interesante el avistamiento de Aguaraguazú que tenemos nosotros es importantísima y hay una especie que está en peligro de extinción pero el avistamiento que vemos en la zona de Veronda Estrada toda esa zona o sea que se puede decir que hay un renacer de muchas especies en Corrientes está renaciendo bastante ahora el único problema que estamos teniendo es el tema del pato la migración o sea producto de la seca producto de la fiebra diaria razón por la cual nosotros no permitimos la caza de pluma en la provincia porque hay que recuperarla tenemos una superpoblación de zorros chicos que atenta contra el número de perdices y bueno ese equilibrio tienen que encontrarlo lo mismo pasa con el cierre base si hay un desequilibrio hay un aumento excesivo pero tenemos metodología para controlarlo tampoco podemos liberar la caza que todo el mundo haya cazado porque es una cuestión de seguridad por medio tenemos un campo muy poblado Agustín gracias por estos minutos gracias a ustedes gracias por la oportunidad porque realmente queremos dar a conocer estas cosas Agustín Portela es el director de recursos naturales de la provincia y compartió con nosotros esta charla extensa pero valiosa respecto de nuestro patrimonio en fauna pausa si señor en carnes la reina te espera una revolución